Bueno, dice aquí Doña Teresa de Paraguay, pastora Consuelo, ¿la disciplina dentro de la congregación consiste en hostigamiento y persecución? No, para nada. Eso no tiene que ver para nada ni con hostigamiento ni con persecución. Yo creo que en una iglesia, por una vez que se disciplina, tienen que existir 10 o 20 veces que uno abraza, que uno respalda a la gente, que uno le dice lo estás haciendo bien. Yo pienso que en eso tenemos que tener equilibrio. Disciplina como tal debe estar diseñada como la diseñó Dios en la palabra. Si algo está pasando mal, dígaselo en privado. Si aún así no cambia, entonces traiga a una persona que esté ahí presente. Luego, con el paso de los días, sí, dígalo delante de la congregación. Pero creo que el 99.9 de veces, si llaman a la persona, si llama uno a la persona, le dice, mira, creo que esto que estás haciendo no está muy bien. Creo que es importante que cambies en eso. Piénsalo. Yo creo que la gente ahí mismo cambia. Y no se necesita ni hostigar, ni perseguir. No, es solamente hablar. Por eso es tan importante que toda la gente, si es una iglesia más o menos grande, tenga un líder, tenga un mentor, tenga alguien que lo cuida, que está pendiente de esa persona, para poder ayudarlo. Y en última, lo que se pretende es ayudar. Interesante que disciplina normalmente se da como si fuera algo negativo. Pastor Alejandro, como decir, ah, bueno, se equivocó, necesita disciplina. Pero hay disciplina en la formación, en el liderazgo, disciplina en cuanto a los compromisos que han adquirido ya por estar inmerso en una iglesia. Sí, es que una cosa es una vida disciplinada y otra cosa es que lo sometan a uno a disciplina. Son dos cosas diferentes. Entiendo yo, eso no fue parte de mi vida eclesiástica. Creo que conocí al Señor en una congregación un poquito diferente a las que tradicionalmente había en nuestro país. Pero yo, en el Grupo Paz... Pero ya no conocías al Señor de... Venía de la iglesia, de una iglesia que estuve muy poquito tiempo con mi hermano. Exacto, esos son tus primeros pasos ya en el Evangelio y fue en la comunidad. Exacto. Yo solo he pertenecido a una congregación toda mi vida. Y ahora la pastorea. Hoy es el pastor. Y hoy la pastorea. Igual que yo. Así que eso... Muchas gracias. Lo entiendo, lo entiendo. Pero yo cuando oigo los procesos disciplinarios que se hacían en algunas congregaciones... Ah, era horrible. ...me da escalofrío. Es más, conozco gente que no quiere detener, no saber nada de Jesucristo por actos disciplinarios a los que fueron sometidos. Y creo que era... Entiendo yo, bajo los conceptos de la historia, que actos disciplinarios era casi una humillación... Pública. Pública por el pecado. Y por eso creo que esa palabra en nuestra congregación es blasfémica. Blasfémica. Eso es bíblica. Es bíblica. Es bíblica. Es bíblica la disciplina. Es que te vi buscando la... Disciplina es la corrección, ¿verdad? En un sentido estricto. Pero también disciplina son aquellas prácticas que yo hago para mantener una vida que agrada a Dios. Tiene varias acepciones la palabra. Entonces cuando yo hablo de disciplinas espirituales, en mi concepto es aquellas cosas que hago yo para agradar a Dios, orar, congregarme, alabarle, etc. Disciplinadamente. Ajá, de una vida disciplinada, una vida ordenada en el Señor. Y la disciplina, como corrección, Hebreo 12.5, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Pero la del Señor. Ajá. Ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Pero aquí, en la tierra lo hacemos nosotros. La iglesia, correcto. Sí, sí. Se delega en Mateo 18 a los apóstoles. Cuando ustedes hablan con Él y si la persona no lo tiene, tenlo por gentil y publicado. O sea, la disciplina eclesiástica. Pero eso no es disciplina. Tenlo por. Claro que sí. O sea, no, no lo están disciplinando. Eso de que usted bájese. Una medida correctiva, expulsarlo a la iglesia. No cante, no puede atender la puerta hoy. Deje de ser diálogo. Son formas de disciplina. Correctas o no, pero son formas de disciplina. Sí, claro. Pero no bíblicas. Yo creo que no son disciplinas, son castigos. ¿La disciplina explica castigo? Una corrección de algo que no está bien. Sí, pero yo creo que está mal. Está mal. Es corrección. Lo que, corrección tal vez sería el consejo. La disciplina forma. Sí. Pero el punto es, ¿a quién le toca disciplinar? ¿A Dios? Bueno, le toca someteos a vuestros pastores. A la iglesia. A la disciplina. Así que a la iglesia. A la iglesia. A la iglesia. A la disciplina de vuestros pastores. Yo creo que debe ser más entendida como consejo, como instrucción, como restauración. Esa es la palabra clave, ya está. Esa es. La disciplina es para restaurar, no para castigar. No para humillar. No para castigar. Porque se utilizó para humillar muchas veces. Ni para condenar. Claro. Sí. No, es corrección para edificar. ¿Alguien en tu iglesia? Es corrección para edificar. O sea, yo fui disciplinado, corregido. ¿Ok? Sí, lo imaginamos. Disciplinado y corregido. Pero su abuelita. Lo imaginamos. Por mi abuelita. Por mi abuelita. Y por otras personas que me han ayudado a crecer. Sí, pero no fue expuesto. La venganza es mía. La venganza es mía. Superpastor, no fue sometido a la humillación pública. Sí, claro. No. ¿Pero superó? No, no, no. Porque la corrección que viene de Dios, aunque es delegada a los pastores, tiene, es doble vía, inmediatamente causa contristamiento y arrepentimiento. Y uno se siente, es cierto, el Espíritu Santo está envuelto en la corrección bíblica. Si no está envuelto el Espíritu Santo, porque también el pastor disierne cuándo, dónde. Hay gente que está empujando al pastor para que haga algo porque saben de aquello. Y el pastor aguanta su lugar y lo hace cuando Dios le dice para que tenga el efecto necesario. Y lo que Hebreos define es que la disciplina del Señor simultáneamente está causando el crecimiento y la restauración de la persona. Entonces, esto se administra en la unción del Espíritu Santo, no simplemente como una voluntad humana de porque existe algo malo. Ya eso es lo que acabamos de definir, pero yo fui corregido en el amor del Señor y yo agradezco a mi abuela y todas las personas que me han aconsejado en mi vida cristiana por lo que han hecho por mí. Y eso es muy bueno. Cambió mi vida, me transformó y dio fruto positivo. Ok, una pregunta que quiero hacerle. Ok, no se supone que la disciplina sea para castigar, sino para restaurar. Eso es la base, debería ser así, aunque muchas iglesias no lo ven de esa manera. Pero puedo yo, a un pastor asociado, que tenga una falta, sacarlo de su posición temporariamente con la mentalidad de restaurarlo, aunque algunos piensen que es un castigo, es un tiempo que necesita él para estar con Dios solo sin responsabilidades de otra índole. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, pero tienen que seguirle pagando. Lo que vemos hoy día es que lo separan por un tiempo y le cortan su salario. Y a mí... Ya castigo, ya castigo, ya no es restauración. Yo creo que es que hay dos, se mezclan dos cosas. Un asunto laboral de responsabilidad de laborales por recibir una compensación económica todos los meses y otra una parte pastoral. Si es que la tiene. Si es que la tiene. Ahora, la pregunta es los efectos de lo que hagamos. Yo creo que si todo tiene un proceso de restauración, cuando alguien es disciplinado, no solo de la manera equivocada, errónea de la que yo estoy hablando, me refiero ahora, afecta no solamente a la persona, sino a toda su familia. Hay una humillación pública. Y yo creo que eso tenemos que cuidarlo como pastores, de que no solo se vea afectado la persona, sino su esposa, sus hijos o su esposo, sus hijos y los seres queridos que están alrededor de ellos van a ser disciplinados de manera indirecta. Y eso hay que tener mucho cuidado. Mira, estoy seguro que este programa de hoy, Dios ha puesto a muchos pastores a escucharlo y a vernos. Y todo lo que estamos diciendo aquí son ciertas porciones, que hay muchos pastores que necesitan escuchar esto. Así es. Que están mal y otros que están bien. El que está mal para que mejore y el que está bien para que continúe haciéndolo correctamente, sin importarle lo que otros están empujándolo a que él haga. Correcto. Correcto. Mira, súper pastor Delgado, déjame decirte, tú no estás obligado a cualquier pastor. En una compañía, señores, hasta las personas que oponen esta idea de la disciplina de la iglesia en este mundo moderno, que yo creo que es un error, saben que si están en un trabajo y cometen errores y faltas, se les puede disciplinar. Y la regla es, por lo menos en Estados Unidos, hasta que puede terminar la relación de empleo que tienen. En cualquier ministerio, en cualquier entidad, estas cosas están presentes. Es decir, yo no sé por qué a la iglesia la tratan como que es un lugar público donde todo el mundo puede hacer cosas y no se les puede decir nada porque se van. Eso no es así. Porque la iglesia tiene el derecho y se reserva la prerrogativa de establecer su cultura y su ética. Entonces, no hay que tener miedo en ese sentido. Yo, como pastor, estoy de acuerdo con la corrección, pero también con la remoción de un miembro o de cualquier líder que no está en el orden eclesial bíblico y que no se está sometiendo a la cultura y a la comunidad y a lo que se ha establecido como el gobierno de la iglesia. O sea, para eso no hay que tener miedo. Yo creo, volviendo a la temática que trajo el pastor Delgado, de que algunos pastores nos pueden estar escuchando. Yo, precisamente, estuve un día teniendo una conversación con varios miembros de nuestra congregación y hay un dicho popular que no sé si es ofensivo o popular, digo, en el medio eclesiástico. Dice que la iglesia es el único ejército que mata a sus soldados heridos con un discurso santo, con un discurso puro, con un discurso legal. Valas certificadas. Exacto. Y yo creo que yo le pongo un reto a los pastores que me están escuchando, que sí es cierto que hay que disciplinar, que sí es cierto que hay que instruir, pero creo que hay un reto superior, que es amar de tal manera que podamos llevar la restauración a la gente. Creo que ese reto es más importante y requiere más disciplina eclesiástica que castigar, que quitar, que señalar, porque me parece que estos soldados, cuando están heridos, requieren de... Sí, pero cuando son traidores hay que alejarlos. Ah, no, 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 es que ya traición es otra cosa. Pero en esto... Soldados, traidores, hay que matarlos. Sí, pero aquí en esto... Yo creo que hay que tener mucho cuidado en mucho de esto que hacemos, porque a veces se somete a la gente a disciplinas sin siquiera escucharla. Sí, sí, eso es cierto. Averigüe si realmente lo que están diciendo es verdad. Escuche a la persona afectada a ver si algo de lo que dijeron es cierto. O sea, nosotros... Eso es lo mismo que cuando uno trabaja con parejas. Uno... Hubo un tiempo que yo siempre hablo con la señora, mi esposo habla con el señor, y hubo un tiempo en que después de que hablábamos cada uno con el otro, decíamos... Ay, yo le decía... Uy, no, mi hijito, pero es que ese señor es terrible, es espantoso. Y él me decía... Sí, pero ella es la bruja mala de Caperucita. O sea, no sé. Nos dimos cuenta que cada uno de los dos hablaba mal del otro y que eso no era absolutamente cierto. O sea, entonces volteamos la cosa y empezamos a decirles ahora... Bueno, ahora, escriba diez cosas lindas por las cuales se casó con él. Y a él escriba diez cosas lindas por las cuales se casó con ella. Porque es igual. Yo sí creo que esto de la relación de pareja tenemos que escuchar las dos partes. Tenemos que hacer un análisis. Tenemos que escuchar a veces a los hijos. O sea, bien investigado. Es que a mí me parece que a veces las iglesias someten a la gente a repudio y a castigo sin siquiera escuchar si eso que están diciendo es cierto. Entonces, yo sí creo que nos falta un poquito de... Empatía. Y conocer más los hijos. Un perdido proceso, iría aquí, de la izquierda. Sí. Ahora, creo que debemos... Balance y la guía del Espíritu Santo. Con lo que se ha hablado. Y ahora hablarle a padres, a maestros de escuela dominical, a pastores, a ancianos de la iglesia, a líderes en general. Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Y nosotros somos tardos para la misericordia y grandes en la ira. Entonces, lo que hagamos, escuchémoslo como si fuera el Señor que lo está escuchando. Escuchémoslo de parte de Él y sepamos que tenemos que ser tardos para la ira y grandes en la ira. Y yo creo que en esto, como pastores, tenemos que ser sabios también. Que los dirija el Espíritu Santo. Y así como te gusta, como te gustaría que te hicieran a vos... La regla de oro. Hazlo con los demás. Dice aquí, don Jorge. Es lo que dice Gálatas. Si alguno es sorprendido, recuerde que también... Claro, y así como yo trato a los demás, me van a tratar a mí cuando yo carga en una falta o me equivoquen. Un tema interno. Hey, qué alegría tenerte por acá. Quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, que puedas estar enterado de todo el material que vamos a estar subiendo semana con semana. Así que activa la campanita de notificaciones, dale like a este video, coméntanos qué más te gustaría ver en nuestro canal de YouTube y compártelo con más personas para que puedas ser de bendición.